A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar No lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va Como un vas, un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo disfraz De aquel que no sufre con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás Como todo viene y va La vida es un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y 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 lo mejor está por llegar